Hola, ¿qué tal? Vamos a ver cómo podemos dar de alta un pequeño servidor dentro de nuestro pgadmin. Es algo muy sencillito. Por aquí tenemos grupos de servidores y podemos crear nuestro propio grupo de servidor. Por ejemplo, en este caso voy a usar uno que va a ser el curso. Vamos a llamarle curso, por ejemplo, y aquí guardaríamos nuestros servidores conectados. Y después vamos a poner el servidor al cual nos vamos a conectar. Lo ideal es poner un nombre mnemotécnico, por ejemplo, el servidor local, por ejemplo. Aquí nos va avisando que tenemos que añadir un nombre del host, es decir, a qué ordenador vamos a ir, o qué dirección, o qué servicio. Eso sería aquí en conexión. Incluso podemos cambiar colores para después identificarlo por atrás. Entonces vamos a poner varias opciones y dentro de conexión vamos a ponerlo, local host. Bien, ponemos usuario, contraseña y si queremos que se quede almacenada en nuestro ordenador dicha contraseña. Cuando le damos aquí a save, lo que está intentando es conectar directamente con nuestro servidor. En este caso, pues nos está diciendo que no hay conexión a ese lugar y que si tenemos abierto dicho puerto. Bueno, me voy a ir a la configuración de mi servidor y simplemente en el servidor me está diciendo que la conexión, pues sí, está escuchando cualquier puerto, cualquier red de la diferente tarjeta de red que yo pueda tener. Por eso tiene aquí el asterisco, si pusiera local host, pues solamente la que sea local y demás, ¿de acuerdo? Pero el puerto es el 5433. Lo tengo cambiado, bueno, porque tengo varios instalados. Pero para que veáis un ejemplo de mensaje que nos podría dar en caso de que no se pudiera conectar, ¿no? Entonces, este puede ser un ejemplo de problemas que nos pueden surgir, ¿no? Entonces, puede ser por el firewall, puede ser porque el puerto sea diferente. Bueno, no nos estaba dejando conectar. Ya le damos aquí a guardar, ¿vale? Bueno, aquí ya no tengo nada que poner y bueno, como le he cambiado los colorines, pues ya me sale aquí mi base de datos que me he conectado. Igual, le damos propiedades, le ponemos ahora, pues vamos a quitarle esos colores que están molestando. Bueno, no me está dejando porque estoy conectado. Me desconecto, cambio esos colores, ¿vale? Ahora ya sí. Bueno, pues le vamos a decirle que ningún color, ¿vale? Y fíjase aquí lo mismo, ¿vale? Está dándonos problemas, ¿de acuerdo? Venga, pues simplemente vamos a ir cambiándole el background, pues el otro sería el negro, ¿vale? Para que ya tenga yo los colores normales. Bueno, pues este sería un primer tip de una serie de tips que queremos ir poniendo aquí en todo PostgreSQL para que vayamos aprendiendo sobre todo temas de SQL, ¿vale? Vamos a centrarnos en hacer consultas SQL a través de este motor. Si te gusta, pues apúntate en el canal, síguenos y, bueno, dale al like, al me gusta, pon comentarios y cualquier duda, pues espero por acá. Hasta luego.